Contento por todo lo que se está viviendo durante estas semanas de entrenamiento. Estos microciclos nos han permitido a nosotros mostrar un poco lo que queremos desarrollar acá en este proyecto de selección. Estamos muy satisfechos con todas las jugadoras que hemos tenido. Decidimos por estas 20 que van a viajar a este partido tan importante contra Brasil, pero sin lugar a dudas que las demás siguen en observación. Estamos muy satisfechos y contentos. Hay que elegir para viajar, porque no pueden viajar todas. Pero de verdad que estamos muy satisfechos del rendimiento que han tenido, de lo que se ha mostrado en estos microciclos y sobre todo tratando de inculcar un poco el modelo que queremos desarrollar acá en este proyecto de selecciones, tanto adultas como en las menores. Sabemos que Brasil es una cuna de muchas jugadoras. La gran mayoría juega en el fútbol europeo. Hay muchas que juegan también en el torneo brasileño, que es un torneo muy fuerte. Es una nómina que más o menos la habíamos visualizado ya hace un tiempo atrás y van con lo mejor. Obviamente ellas están con la mente puesta en este mundial, en hacer una buena participación, seguramente llegar lo más alto posible. Y nosotros básicamente nos va a servir de un parámetro para ver nuestras jugadoras. Hay algunas jugadoras jóvenes que también van a viajar, que van a tener su primera experiencia a nivel internacional. Y eso también va siendo parte de lo que nosotros queremos proyectar. Así que muy contento de enfrentar este desafío. Duro, difícil, porque una de las potencias mundiales a nivel de fútbol femenino. Pero sin lugar a dudas que también nos va a mostrar nuestras debilidades y también nuestras virtudes, que vamos a seguir trabajando durante todo este año que queda y sobre todo también pensando que va a ser un muy buen aprende para lo que viene, que son los Panamericanos que se van a disputar acá en Chile. Estoy súper contenta de volver a estar acá en la selección. Ha sido un proceso distinto, diferente, con muchas niñas nuevas. Y nada, lo enfrentamos de la mejor manera. Intentar llevar este proceso a nuevos triunfos, a nuevas cosas que tengamos que trabajar. Me parece buenísimo que al final es un rival súper potente que vamos a enfrentar. Un rival mundialista. Y Brasil siempre se ha caracterizado por tener muy buenas jugadoras. Tengo la suerte de jugar y he jugado en mi club con algunas de las que están nominadas para el mundial. Y la verdad que me pone muy contenta poder enfrentar este tipo de rivales. Es un torneo que me encantaría jugar, que creo que va a ser muy lindo para nosotras. Siempre que hemos jugado en Chile la gente se ha portado súper bien con nosotras. Y siempre nos van a apoyar, siempre han llenado los estadios. Y esperemos que esta no sea la excepción. Me pone muy feliz de que el Panamericano sea acá en Chile y que podamos estar con toda nuestra gente. ¡Gracias!